La barra sube a 130. La barra sube a 150 kilos. La barra sube a 150 kilos. La barra sube a 150 kilos. La barra baja a 145 kilos para Josué Rivas. Se prepara Josué Murillo prevenido a la barra sube a 150 kilos. La barra sube a 150 kilos. La barra sube a 150 kilos. La barra sube a 150 kilos.